El Papa Francisco comparó al régimen sandinista de Nicaragua con una dictadura comunista o hitleriana, a la vez que elogió al obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, preso de conciencia del régimen de Daniel Ortega. En una entrevista con el medio argentino Infobaeo por sus 10 años de papado, el sumo pontífice se refirió por primera vez en términos fuertes sobre la situación en Nicaragua, una postura que muchos sectores nicaragüenses han demandado al Santo Padre. Yo ahí con mucho respeto, no me queda otra que pensar en un desequilibrio de la persona que diga. Ahí tenemos un obispo preso, un hombre muy serio, muy capaz, hizo dar su testimonio y no aceptó el exilio. Como si fuera traer dictaduras del 17, comunistas o hitlerianas del 35, traer aquí las mismas. Es un tipo de dictaduras groseras. Lea la noticia completa en Confidencial.digital. Las 33 nicaragüenses excarceladas y desterradas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo fueron galardonadas este jueves 9 de marzo con el premio Campeonas de la Justicia, entregado por el Instituto Global de Mujeres de la Universidad George Washington de los Estados Unidos. El reconocimiento fue recibido por la excarcelada política y dirigente cívica Tamara Dávila, quien estuvo 606 días encarcelada en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como El Chipote. En el acto se presentaron 12 de las 33 mujeres homenajeadas, mientras que las restantes participaron en la ceremonia de forma virtual. Los 222 excarcelados y desterrados por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo emitieron este jueves 9 de marzo un pronunciamiento en el que piden a la comunidad internacional gestiones políticas y diplomáticas para lograr la reunificación con sus familias. Los expresos políticos denunciaron que luego de su destierro el 9 de febrero, el régimen desató acciones de acoso en contra de sus familias en Nicaragua, incluyendo el bloqueo de documentos necesarios para tramitar su pasaporte. Los excarcelados también pidieron a Estados Unidos la agilización de los trámites de asilo político para los desterrados y desnacionalizados por el régimen orteguista, al que exigieron la liberación de los 37 presos políticos que continúan en las cárceles de Nicaragua y el cese de la persecución en contra de la Iglesia Católica. El Consejo Nacional de Universidades, CNU, amenazó con denunciar ante las autoridades nacionales correspondientes a la Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua, UCAN, luego que la rectora Janet Bonilla se negó a entregar el registro académico de los estudiantes y solicitó tiempo para impugnar la resolución con la que el Ministerio de Gobernación canceló la personería jurídica de la universidad. Bonilla dijo que hará uso de su derecho legal y que una vez agotada la vía administrativa, entregará la información requerida. La personería jurídica de la UCAN fue cancelada junto a la de la Universidad Juan Pablo II, Caritas Diosesana Ginoteca y Caritas Nicaragua, todas las organizaciones ligadas a la Iglesia Católica de Nicaragua. El presidente de Chile, Gabriel Boric, removió este viernes del cargo de ministra de Relaciones Exteriores a Antonia Urrejola y en su lugar nombró al abogado y diplomático Alberto Van Claveren. De acuerdo al medio chileno La Tercera, la decisión de Boric no fue fácil, pues se inclinaba por mantener a Urrejola en el cargo, pero la removió como parte de la reestructuración de su gabinete ante la continua caída de su popularidad, que lo tienen con una desaprobación del 70%. Urrejola es muy conocida en Nicaragua por su trabajo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, primero como relatora para el país durante la crisis de 2018 y luego como presidenta de la organización, en la que siempre defendió los derechos de los nicaragüenses ante la brutal represión del régimen orteguista. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.